La comunicación hasta Venezuela con nuestro querido amigo, colega Jorge Venezra. Ya ve que ayer estuvimos pues al tanto de lo que ocurría allá, desafortunadamente pues la situación continúa convulsa en Venezuela y ayer pues la situación de Oscar Pérez y su grupo, el ex policía rebelde o más bien el policía rebelde y su grupo que fueron acorralados y en el que pues había poca información, por eso estamos haciendo este enlace hasta allá con nuestro querido Tocayo, muchas gracias Tocayo como siempre por esta participación, por informarnos y por estar aquí, es un placer para nosotros saludarte y desearte un feliz año a pesar de todo, esperemos que para todo el pueblo de Venezuela sea un año mejor, desde luego es nuestro deseo desde acá de México. Jorge, adelante. Igualmente, un gran abrazo para... ...inuntiva TV. Como lo has dicho y ayer... ¿Se escucha? ...de tempranas horas de la mañana, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo donde Venezuela ya era sentida, obviamente estaba en las redes sociales como uno de los pocos de informativos de mayor circulación, el caso de este policía rebelde... ...el caso de este... ...el caso de este... ...de temprano, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo ...a ver, perdóname Jorge... ...perdóname Jorge, tenemos problemas... ...pertenecir a ese cuerpo y conforme protección... ...no... ...permíteme tantito Jorge, perdóname, te voy a interrumpir... ...es que se está... ...tenemos problemas aquí para subir el audio, vamos a cambiarlo de canal... ...discúlpame, discúlpame, discúlpame, a ver, ya estamos aquí... ...a ver, ahora sí Jorge, discúlpame, si podemos ir desde arriba, por favor, porque se escuchó muy mal el inicio, entrecortado, pero este es un problema ya de aquí nuestro... ...a ver, ahora sí Jorge, discúlpame, decíamos, nos mantuvimos ayer todo el día en la expectativa, ¿cuál es ahorita la situación? Nos explicabas, adelante. Sí, como bien lo mencionabas, el día de ayer, ...a un día de ayer, ...a un día de ayer, ...a un policía, ...es que meses atrás, ...había robado un discócero del cuerpo de policía, ...y no, ...era piloto, ...y conforme el contexto, ...colocará acá, ...con parte, ...es una pista, ...es que está contando, ...el presidente Nicolás Maduro, ...a... ...y bueno, ...a un día de en la idea de que el hombre también asignó una granada, ...cuando que el fantástico de policía, ...en donde, ...con parte, ...no hubo ...victimas que eran mentadas, Sin embargo, esta persona se mantuvo fugitiva y fue como que reuniendo otras personas que se unieron a su causa y en algunos momentos reapareció en la opinión pública a través de las redes sociales, a través de sus redes sociales, que incluso ya eran bastante populares y seguidas. Para muchos había incluso hasta ayer un gran misterio de confusión, el saber si era un laboratorio montado incluso por fuerza del gobierno o si realmente respondía a una respiración personal y dada la coyuntura que tiene el país como forma de protesta, se sumó, digamos, a la rebeldía. Y es que se sumaron para buscar otros caminos en este momento que atraviesa el país. Bueno, ayer todo el mundo lo vio, hubo un cercado en una zona cercana, aledaña a la capital, hacia el oeste de la capital. Allí él y su grupo fueron cercados por fuerzas especiales. Dicen y comentan, periodistas que estaban en el lugar, que pudieron accesar hasta cierto punto porque también se les impidió a la prensa poder hacer nube total cercana sobre lo que estaba ocurriendo, que era una gran cantidad de hombres, vimos videos vivos de este personaje siendo atacado, queriéndose rendir, que es lo que uno presenció, que es lo que uno vio a través de las redes sociales. Pero aparentemente no hubo esa pausa, esa pausa para llegar a un acuerdo y que finalmente estas personas que estaban siendo buscadas por el Estado venezolano fueran aprendidas y por supuesto procesadas por los tiscales pertinentes y por la ley venezolana. La excusa que da la fuerza pública venezolana es que, bueno, ellos simplemente no quisieron negociar, siguieron atacando a las fuerzas policiales y se les tuvo que dar de baja. Organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos han salido a la cabeza de todo esto que está ocurriendo en el país y diciendo que esto fue un ajusticiamiento en manos de, digamos, con un procedimiento no adecuado. Estamos hablando de que así como en el pasado, incluso a otros individuos, delincuentes, asaltantes, se les ha dado la oportunidad de negociar y en este caso no se les habría dado esta oportunidad de negociar. De manera que, bueno, la opinión pública, y lo pueden ver ustedes a través de las redes sociales, está muy dividida y por supuesto que esto va a marcar un antes y un después. Sin embargo, quedan muchas interrogantes en este momento, Jorge. Así es, Jorge. Así el comparativo incluso con el propio intento de golpe de Estado que lanzó el propio Hugo Chávez, que decía que a él y a sus hombres sí se les había dado la oportunidad en su momento de rendirse y en cambio a Óscar Pérez y sus hombres no se les dio esta oportunidad y fue, como se dijo en ocasiones anteriores, tú me corregirás que Nicolás Maduro había dado la orden de responder con plomo a otros ataques que se han dado a cuarteles de las fuerzas bolivarianas y al parecer esta fue también la orden. En este caso se confirma entonces que Óscar Pérez murió, fue abatido junto con varios de sus hombres, aunque me parece que el presidente Maduro, que afirma que Pérez preparaba un atentado con coche, bomba, una embajada, ¿hubo algunos detenidos o esto no se confirma, Jorge? Bueno, como te he dicho antes, la información ha sido muy hermética, incluso ayer cuando se conoció de esta noticia, quien asume las riendas de la vocería sobre lo que estaba ocurriendo, esperaríamos que hubiera sido el Ministerio de Interior y Justicia y no, digamos, un operador político del Partido de Gobierno. En este caso, quien salió al trote a dar declaraciones sobre lo que estaba ocurriendo es Diosdado Cabello, que es ante la cabeza responsable del Partido Socialista de Venezuela. En este caso pertinente, como puede ser el Ministerio de Justicia, quien daría parte de lo que ocurría. Mucho más tarde, tiempo después, fue que salió un publicado oficial por parte del Ministerio de Interior y Justicia indicando lo que ocurría y lo que estaba pasando en ese momento. En realidad, no tenemos certeza con seguridad de la baja de los casos. Pero, en todo, señala que antes de haber un parque oficial que muestre algún tipo de foto de cómo, de esta situación, no la tenemos. En verdad que, incluso acá, el cuerpo, el 6CPC, que es el cuerpo científico de policía, donde pertenecía Oscar Pérez, se le ponió el ingreso a la morgue, digamos, a la morgue principal, donde serían llevados los cadáveres. Tienen que publicar un tema ético, incluso de que se circuna información que en este momento el Gobierno Nacional considera... Si tú decías algo incesante, porque, si bien es cierto, la violencia contra el Estado, la violencia contra el buscar, socavar el hilo de una democracia, como puede ser la americana, como puede ser la colombiana, o la nuestra, la venezolana, no puede ser justificado, venga de donde venga. Sin embargo, todos sabemos que en el pasado reciente, en el año 92, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, que fueron las dos intentonas golpistas, intentonas que realmente no llegaron a ser exitosas, comandadas por el fallecido presidente Hugo Chávez, en ese momento, a todos cuerpos que le acompañaron, incluso hoy por hoy, muchos de ellos son parte del Gobierno, son ministros, son embajadores, se les perdonó y de alguna manera se les emocionó. Estas personas pasaron muy poco tiempo realmente en la cárcel, sería cuestión de tres años, a lo sumo, cuatro años, y que más estarían. Por otro lado, a pesar de que robaron parques de armas del Estado, robaron aviones, en ese momento incluso sobrevolaron Caracas, hicieron bombardeos atentando tanto con civiles como mis padres en ese momento, pro-Gobierno, a ellos obviamente hubo una negociación, hubo una negociación política y hubo una, de alguna manera, una concertación hasta donde se le llegó el perdón. El presidente Chávez, fallecido, nunca fue procesado por golpistas, por eso llega a la máxima magistratura de la República, que es la presidencia. Por lo tanto, eso es lo que algunos analistas y los ciudadanos en realidad han demandado a través de las redes sociales sobre qué pasó, que en este caso no se les permitió negociar a estas personas, a pesar de que la tecnología informe nos permitió conocer de viva voz y en el momento que estas personas se estaban rindiendo y querían negociar. Y creo que uno de los últimos videos que subió fue diciendo no, 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 no quieren negociar, simplemente piden a matarnos. Hay los videos que habría que ver su procedencia y si realmente son parte de toda la situación que aconteció el día de ayer, bueno, que muestra a la fuerza pública venezolana, pero contra todo. O sea, es decir, realmente dejaría en evidencia, si es así, este video con presunción de que Chávez atacó de manera no práctica de miedo. Como tú lo habría dicho el presidente de la República en días pasados, que cualquier ataque se le diera plomo a estas personas. De manera que es la situación que estamos viviendo, Jorge. Muy bien, querido Jorge, no sé si pudieras comentarnos algo, cómo sigue la situación en cuanto al abasto, en cuanto a las protestas, en cuanto a lo que está padeciendo respecto a la falta de algunos productos básicos, lo que fue ahora recientemente, me parece, para los platillos tradicionales, en las fiestas decembrinas, había escasez de insumos y alguna incomodidad. ¿Cómo está esta situación, Jorge? Bueno, lo que se ha mantenido. Digamos que nosotros, además de estar en las puertas de una inflación, como se le denomina a los economistas, estamos en otro concepto que han dicho los economistas, que es una estamplación, que es una inflación sostenida y continua. Por lo tanto, el tema del escasez, el tema del desabastecimiento, en lo que son los productos básicos del mercado, en lo que son las medicinas, en lo que es la atención primaria, en el servicio de salud, es muy precario. Y quienes pueden acceder a este tipo, a los productos básicos, o a las medicinas propiamente, o a un servicio privado, se le hace muy cuesta arriba, porque realmente los salarios no tienen nada que ver con la realidad de la inflación. De manera que, sí, estamos viendo, sobre todo en las regiones, en este momento, hemos visto varios intentos y saqueos efectivos a comercios que han quedado totalmente listos. Los extranjeros, justamente esos estados cercanos a donde nació el fallecido presidente Hugo Chávez, que la están pasando muy mal porque no se encuentra nada. Y la gente lo que ha buscado es la única forma que le queda, que es, de forma colectiva, robar. Robar de una forma justificante. Bueno, allí todos sabemos que se sale de las manos, porque se mete el vandalismo, el que no busca comida simplemente, sino que busca otras cosas. Y estos son escaramuzas que día a día se están dando en toda la región del país, más que en Caracas, porque digamos que Caracas es mucho más controlado por la fuerza pública. Pero en las regiones esto ocurre todos los días, y lamentablemente no hay una información directa de lo que ocurre, ya que tenemos leyes muy fuertes contra los medios de comunicación y contra el ejercicio del periodismo, que impide que de alguna manera esta información se dé como debería darse en otro momento del país. Entonces, de una manera libre y de una manera equilibrada, buscando realmente reflejar la realidad de lo que está aconteciendo. Pues Jorge, lamentable panorama que sigue prevaleciendo allá, de verdad que esperamos que pronto en Venezuela las cosas comiencen a cambiar para bien, para todos los venezolanos, para ustedes los periodistas que valientemente hacen su trabajo, y por ello te agradecemos profunda y enormemente esta colaboración desde allá, Jorge. Te mandamos un abrazo, todo nuestro cariño, y de verdad todas nuestras buenas vibras para ti, tu familia y para todo Venezuela. Ojalá pronto podamos dar noticias diferentes desde allá, Jorge. Gracias, como siempre, por esta colaboración, y aquí estamos también para servirte en lo que podamos y apoyarte, Jorge. Te mandamos un abrazo cariñoso y todo nuestro reconocimiento. Igualmente para ti, Jorge, para ti, todo tu equipo que siempre está pendiente de lo que ocurre en Venezuela, y aquí estaremos apoyando y colaborando en la medida de lo posible. Un abrazo también a toda tu audiencia que se conecta día a día a día por Distribuva TV. Gracias, Jorge, gracias, muy agradecidos, un abrazote, y saludos también de todo el auditorio, y todo el reconocimiento a tu trabajo de parte del auditorio de Distribuva para ti, Jorge. Un abrazo, gracias, estamos en contacto. Seguro, gracias a ustedes.